muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes que están ahí del otro lado apoyando el canal vídeo a vídeo cosa que obviamente les agradezco en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando una nueva actualización del roadmap donde bueno han añadido algunas cositas nuevas ya sea a la vista del release view también al tracker bueno vamos a repasar las todas una por una y veamos que nos dejó esta nueva actualización del roadmap que les parece si lo vemos juntos vamos dale bueno arrancando con esta actualización del roadmap han agregado una tarea al parche 3.18 que tiene referencia con el salvage si por fin más precisamente hablo del desmontaje de piezas del casco de la nave la primera interacción del salvage traerá consigo el poder desmontar estas piezas y reparar el casco de la nave de forma manual con herramientas como las que vimos hace algún tiempo atrás y también el desarme total del casco utilizando la drake vulture esa nave que últimamente la venimos viendo durante algunos insights acá en los resúmenes que suelo traerte en el canal esto tiene una fecha tentativa de salida si tentativa ahora lo aprendimos para julio del corriente año además han confirmado otras características para el parche 3.17 y estas son los gadgets de minería el refueling de combustible entre naves la venta de ítems en tiendas el hospital de lordville las mejoras de las texturas para los rostros del personaje y el tan cuestionado pero necesario vendedor de café también añadieron en este parche variantes para los interiores de las clínicas en estaciones espaciales mediante un sistema de módulos agregando así más variedad a todas estas clínicas que están en las estaciones luego en el progres tracker añadieron tareas como instalaciones subterráneas el objetivo acá es añadir más tipos de instalaciones ofreciendo más juego en zonas de tipo industrial un equipo está trabajando en esto y tiene como fecha objetivo junio próximo agregaron la tarea de satélites en la cual consiste en agregar varios puntos de interés con la posibilidad de que el jugador explore estos lugares un equipo está trabajando en esto y tiene una duración de 40 semanas o sea debería estar para diciembre del corriente año otra tarea es la modificación del paisaje en lordville que según nos dicen esto haría que el mismo se ajuste a la ciudad su tamaño y edificios son 26 semanas de trabajo y acabaría en junio próximo luego han agregado otra tarea que añadirá mejoras y más variedad de cuevas además de optimizar su rendimiento y consumo dentro del juego las motos de la constructora tumbril me refiero a las rangers también han sido agregadas al tracker dos equipos están trabajando en esto y la fecha de finalización de esta tarea es diciembre próximo otro añadido ha sido la rs y apolo nave dedicada al rol médico que fue presentada en etapa conceptual algunos años atrás un equipo está trabajando en esta tarea y también finalizaría en diciembre próximo además de todo esto hubo otros añadidos al tracker que tienen relación con aspectos técnicos del juego así que si quieres conocer el artículo completo te voy a dejar el link en la descripción del vídeo quiero aprovechar de paso lo que queda de este vídeo para comentarte que se está por lanzar un nuevo free fly sin dudas es algo que te puede servir si estás con dudas acerca de star citizen si te puede llamar la atención si te funcionará bien si el hardware de tu equipo es correcto o tienes que mejorarlo o simplemente bueno por curiosidad y saber de qué trata todo este proyecto bueno si algo de eso te está pasando por la cabeza prepárate porque vas a poder probarlo gratis nuevamente y ya después bueno va a depender de vos el que darte o no en el verso este free fly será desde el 17 de febrero al 25 inclusive y te van a prestar cinco naves que son la aurora de la constructora rsi la 100 y de origin la nomad la fabulosa cutlass black de drake y la prospector nave que está dedicada a la minería y pertenece a la constructora mix recordá utilizar el código que te dejo en pantalla porque si no no vas a poder usar todas estas naves que bueno te van a dar en como dato y sólo bueno vas a tener o visualizar la que compres los paquetes que vas a poder comprar con un pequeño descuento son el de la aurora por 40 dólares con 50 la 100 y de origin por 5 dólares más la nomad nave de la constructora consolidate outland que tiene un costo de 71 dólares y por último la siempre fabulosa cutlass black que cuesta 103 dólares te recuerdo que para empezar en star citizen no precisas más que una nave básica como la aurora por ejemplo porque luego vas a poder ir ganando créditos dentro del juego y comprando otras naves ahí obviamente si tengo que recomendarte una de las cuatro por su valor y lo que puedes hacer con ella bueno te voy a recomendar a la nomad pero si el dinero no es tu problema la cutlass black es esa navaja suiza que sirve para todo y siempre la vas a querer tener cerca si estás interesado en este free flight te voy a dejar el link en la descripción del vídeo además también agregar antes de finalizar el vídeo que vuelve jump town 2.0 y si a falta de contenido bueno son los refritos y regresa el evento comunitario nuevamente este evento al igual que el de los nine times se llevará a cabo en diversos días y horarios que los puedes chequear en la web de rsi así que también te voy a dejar el enlace en la descripción para que tengas todo a mano bueno locos del verso hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido gustado y sobre todo informado qué es lo que se busca siempre con esta serie de vídeos ya saben que de ser así pueden dejar ese like para valorar nuestro contenido que bueno siempre es tan importante la valoración por parte de ustedes además pueden compartirlo porque no y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora sí nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben tripulantes comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y